Socializar los resultados alcanzados en los cuatro casos emblemáticos, reconstruidos desde las voces de las víctimas con comunidades negras de la costa pacífica y comunidades indígenas y campesinas de la frontera sur de Nariño, es el principal objetivo que persigue el encuentro de socialización memoria histórica desde las voces de las víctimas nariñenses. Aquí se recogen los desgarradores testimonios de víctimas de violencia en los municipios de Olaya Herrera, Iscuandé, Ipiales y Ricaurte. Han hecho sus relatos, han hecho su proceso de saneamiento en torno al dolor, en torno a seguir recordando a sus seres queridos asesinados y desaparecidos en diferentes casos del departamento y para seguir recordando y para que la memoria histórica de estos procesos nos permita recordar siempre que esto no debe repetirse en Nariño y que por lo tanto debe darse la paz para que no se repitan estos hechos contra nuestras comunidades. A través de estos dibujos plasmados como punto de referencia del dolor padecido por las comunidades más apartadas del departamento de Nariño, se busca que entre el conflicto armado y la resistencia exista una situación humanitaria y de derechos humanos en la comunidad que tiene que ver con constantes asedios violentos. En estos cuatro casos de memoria histórica que han sido priorizados por las comunidades de los municipios en los que está trabajando el programa conjunto Ventana de Paz, cuentan en este momento con documentación que haber permitido a las comunidades hablar de las afectaciones del conflicto de la violencia en la vida de las comunidades, en la vida personal, familiar, pero también como comunidades indígenas, como comunidades afrocolombianas. Es un insumo que tiene la gobernación de Nariño, que también tienen las comunidades para ser presentadas ante las instituciones y buscar acciones también que permitan de alguna manera una restitución, pero que desde ya se ha consolidado en una posibilidad de apoyar el tejido social de las comunidades. Este evento permitió además la presentación del documental El dolor queda pero la resistencia continúa, que reúne violencias vividas por la comunidad indígena de Boyera, sector Coaspud, en el resguardo indígena de Cumbal, donde se han presentado acciones que violan los derechos humanos.